Bueno, continuamos aquí desde Río Grande de Atenas, gracias, Alimentos y Concentrados Centenario. Piropo, padre de desconocido, la chele, la madre costarricense de paso, 7 años, don Joaquín Porras es el jinete, y el jinete don Raúl Agüero, y el dueño don Joaquín Porras. Según fuera de cámaras, me dijeron que este caballo es nieto de Piropo. Bueno, vamos a ver, sinceramente, yo sé que él viene con unos linajes muy buenos, con una sangre de mucha calidad, como es por parte de Barú, por parte también de Renzo y de Colaparada. Este caballo es propiedad de, no sé si te acordás, de don Joaquín Porras Contreras, el exdiputado, el señor de Cañas, Guanacaste. Es propiedad de don Joaquín, que se ha dedicado a criar caballos, a sacar caballos, y este es uno de esos caballos que él ha dado muy buen resultado, un caballo vallo, cordón de mula, cola extendida, dos salvos, precioso, me lo digo, Kendal. Sí, claro que sí, entre las características, Mincho, que vemos en el caballo, a mí no personal, el caballo acuerpado como este, con ese cuello totalmente perfilado, con esas orejas totalmente atentas a las órdenes de su jinete, dos cabos blancos, es el tipo de caballo que te lucís, que te lucís. Lo vemos trabajando ya en un tipo de reunión bien, bien, bien marcado el caballo. Es increíble de ver a don Raúl Agüero, don Raúl Agüero, él es de un lugar que se llama Balsilla de Mora, pero aquí en Atenas le decimos Balsilla de Atenas, no pertenece a Atenas, pero ellos son más de acá que la parte de Mora, y don Raúl es uno de los grandes hacedores que tiene nuestro cantón, podemos decirlo así, porque a don Raúl lo visitan muchos amantes, muchos que tienen caballos para que le hagan sus caballos. Don Joaquín Porras confió en él y le dio este caballo desde un principio para que se le hiciera y ahí lo lleva poco a poco, es un caballo ya que se comienza a formar, que comienza a madurar su cara y un caballo con muy buenas elevaciones, muy vistoso el caballo, así como lo decía, Kendal. Yo creo que podemos agrupar tanto silla, morfología del caballo, andar desde el caballo para estar disfrutando de este hermoso ejemplar. Compañeros, es un caballo que quería rescatar un poquito de esto que acaba de decir Kendal, que tiene demasiado rígido, es un caballo que tiene mucho rígido, es un caballo que le ha costado un poquito a Lulo, pero ahí lo ven como que es un caballo de muy buenas elevaciones en cuanto a anteriores y posteriores, un caballo que pone bien la cabeza, pero no deja de tener una sangre por parte de Colaparada, que la cola es herencia del padre, el color herencia de Barú, es un caballo y el rígido que tiene Renzo, un caballo sumamente brioso, un caballo ganoso, un caballo típico de nuestra raza. Gracias por ver el video.